Luis Coft, el Electric Café Y bueno, vamos a utilizar a Pia de intérprete porque seguramente nos ayudará además siempre es agradable tener una voz como la suya en el programa Welcome, Rolf La primera pregunta que le queremos hacer es ¿Por qué Kraftwerk obviamente ha vuelto después de 5 años a la escena? Bueno, has vuelto a la música después de 5 años o al menos, si no a la música para hacer un nuevo álbum Bueno, hemos trabajado en nuestro estudio Kling Klang Studio en Düsseldorf y así no hemos estado fuera No han estado realmente ausentes del mundo de la música Han estado trabajando durante todo este tiempo en su estudio llamado Kling Klang Music Pero desde el anterior disco desde hace 5 años solo conocíamos lo del Tour de France la banda sonora del Tour de France ¿Qué es lo que han estado haciendo entonces en el estudio? ¿Experimentando o con qué han trabajado? Sí, desde hace 5 años la única cosa que conocemos de ti es el Tour de France ¿Qué han hecho desde este tiempo trabajando en el estudio, programas, cosas o qué han hecho? Sí, hemos estado trabajando en el sector tecnológico de nuestra música Lo que han estado haciendo es trabajar en la parte tecnológica del estudio para ahora cuando se vayan desplazando poder trasladar como si dijéramos este estudio con ellos o sea, todas las computadoras y todo con ellos Entonces, se quiere reproducir la música del disco en directo y en ese caso, ¿cuándo vamos a poder ver a Kraftwerk en directo? Bueno, el próximo año está diciendo Pero ¿cuándo vamos a tocar en directo? ¿Cuándo vamos a tocar en directo? ¿Cuándo vamos a tocar en directo? En verano ¿Puedes decirlo? En primavera En primavera Está diciendo que desde luego lo hice como muy seguro En primavera vendrán a tocar en vivo Sí Según lo que le opinan Yo recuerdo su actuación en Barcelona Recuerdo tu performance en Barcelona Sí ¿Estás satisfecho con la respuesta de la audiencia, de la audiencia española? Oh, sí Creo que fue muy energético Muy energético Sí 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 Muy bien, creo ¿Crees que... Bueno, les voy a hablar un poquito Es importante porque improvisamos ¿Sabes? Nunca tocamos la misma música Dice que, bueno, lo que ellos hacen es improvisar Nunca tocan el mismo... No el tipo, ¿no? Sino nunca tocan la misma música Querrá decir como... Sí, ese es el punto importante, ¿no? La forma de la actuación en directo ¿Crees que tu música es una música genial? ¿Puedes repetir en una live performance la música que recordaste en la long play? No, nunca podemos repetir nada Y tú tienes... Y tú tienes... Y tú tienes... Y tú tienes... Y tú no intentamos hacer eso Pero nuestras composiciones son muy básicas Así que... Lo cambiamos Como... Lo cambiamos Sí, está diciendo que... No... Ya no es que no quieran, ¿no? Sino que realmente... Un... Una actuación no la pueden repetir nunca Porque... Toda actuación depende del día Del momento De la ciudad Del ambiente Lo que sí podrían repetir sería, pues bueno Todo lo que han hecho en cintas digitales O con los sintetizadores O con las computadoras Pero todo esto... Añadiéndole su parte Siempre es diferente En cada momento Me interesa tocar el tema De... De cómo programan los computadores A ver si se puede explicar un poquito Can you try to explain us How you program your computers? Yeah... We have... For example... A singing typewriter I don't know Singing typewriter Ah... Tienen un... Una... Una... ¿Cómo digamos? Una máquina de escribir... Música Por decirlo así, sí Es una máquina de escribir... Cantante Cantante Sí You program... You write Yeah, what you want to sing And you hear it Ajá... O sea, es como un tipo de máquina de escribir Escriben lo que quieren cantar Y entonces la computadora Les responde cantando lo que ha escrito And you put notes Ponen notas Pitch notes Like... Diferentes niveles de notas Melódica O sea, la... Escriben la melodía You write the melody... The melody and also the lyrics or... You... You type the lyrics Sí And you play the melody on the keyboard O sea, que en un keyboard tocan la melodía Y en la máquina, esta especie de máquina de escribir Escriben la letra Y la computadora les responde con música y letra Es interesantísimo ¿Es eso además lo que se oye en el disco? Is that what we can hear on the record? Yes, yes, always Sí, efectivamente es lo que todo el rato estamos escuchando en el disco ¿Cuánto tiempo llevan trabajando con las computadoras? How long have you been working with computers? Oh, ten years, over ten years Uff... Más de diez años Desde... El Computer World Since Computer World No, before, even from... Before Computer World Antes del álbum Computer World Con Trans Europe Express Con Trans Europe Express ya empezaron a trabajar Y con Man Machine también Con Man Machine también estaban las computadoras Es verdad O sea, el cambio fue en realidad el Autobahn entonces ¿Entonces Autobahn fue definitivamente el cambio de los computadores? Sí Bueno, había algunos computadores cantando en Autobahn Pero no tanto, solo empezamos Con Autobahn dice que había computadoras Pero realmente fue como el cambio porque era justo cuando empezaban Y también pasa con el desarrollo de la tecnología alta Porque tomamos estos computadores de los computadores de oficio Ajá, por lo visto coincidía con el desarrollo de las computadoras y del mundo de la tecnología Porque parece, no robaban, pero parece que cogían las computadoras de oficinas de computadoras De centros de computadoras, ¿no? No sé cómo se llaman Centros, sí, de computadoras Sí, de los centros de programas Está bien Y hay una cosa que me llama mucho la atención de Kraftwerk Que es la utilización de temas monográficos Por ejemplo, el viaje del tren en TransEurope Express El tema de las computadoras en Computer World Ahora en esto, este disco no sé si es muy monográfico, ¿no? Pero lo que quisiera saber es Si siguen preocupados por los mismos temas que hace diez años cuando empezaron O si el trabajar con computadoras le han abierto nuevos caminos y nuevas investigaciones Y no tienen que basarse en temas cotidianos, digamos Sí, parece que antes, para un álbum, tomas una cosa, una historia Bueno, lo que quiere saber es que con este disco Has cambiado y desarrollado a ti mismo Estás usando una nueva lengua motivada porque estás trabajando con los computadores Los computadores abren una nueva forma Sí ¿Has cambiado tu forma de trabajar, tu estilo de trabajo? Porque... Oh, sí, por supuesto ¿Puedes explicarlo un poco? Sí El computador es como un mirro Y el más que miras, el más que veas Y cuanto más lo miras, más ves El más que escuchamos, el más que escuchamos Y continuamos de ir de ahí Así que aprendemos mientras programamos Así que es como... Ya, cuanto más... O sea, es como un espejo Cuanto más miras, más ves Cuanto más programas, más escuchas Entonces dice que es como... Como si fuese una pescaguilla, ¿no? Como un círculo Esto... A veces necesitan la ayuda de un especialista en computadoras fuera del grupo, ¿no? Llaman a alguien que realmente tenga mucha idea sobre cómo escribir y programar la música que ellos le dicen a él O sea, un científico en programación Alde viene esta pregunta que es delicada Aparentemente su música ahora es más sencilla Pero me da la sensación de que está mucho más trabajada Sí, parece que su música ahora es más fácil Pero realmente se siente que su música es más complicada Aparentemente es más fácil, pero se siente que es más complicada Sí, a veces es complicado A veces realmente es tan complicado componer o tocar algo que parece tan fácil Que es lo que les pasa Que es muy difícil escribir notas que estás componiendo, ¿no? Notas que vas a cantar Entonces realmente lo que parece ser fácil se convierte en muy difícil de hacerlo Sí, composing tiene que ver con lo que escuchas Pero también con lo que no escuchas Así que... Yo... 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 ¿Cuáles son los factores musicales que más le interesan ahora mismo? ¿Factores musicales? Bueno, las preocupaciones... Vamos a ver, ¿cómo lo decimos factores musicales? La cuestión musical o los parámetros musicales que más le preocupan. Hablando de la música, ¿cuáles son exactamente los puntos que más te preocupas ahora? ¿Cuáles puntos? Hablando de la música, ¿qué más te preocupas ahora? ¿Qué más te preocupas ahora mismo? ¿Cuál es lo más importante para ti cuando estás en la música? Los carácteres musicales. ¿Cuáles son los... Parameter. Sí, los parametres. ¿Cuál es lo más importante musical para nosotros? ¿Cuál es lo más que te preocupas ahora mismo? Bueno, es... Nuestro enfoque es, creo, científico. Es como científico. Es como... No. ¿Qué más te preocupas ahora mismo? ¿Qué más te preocupa ahora mismo? es como la química, la intensidad de la química, la química, la química, la química, la química. Pero ha pensado mucho, ha habido largos silencios, nunca le han hecho esta pregunta. Las palabras también son música, no hay diferencia entre las palabras y la música, porque todo lo que suena es para nosotros música, sea desde el ambiente, desde la voz humana, desde la voz computadora o la voz de la máquina, todo es parte de un ambiente holístico. ¿Conoce a un músico alemán llamado Frieder Butzmann, que algunos dicen que es el mejor músico alemán del momento, música electrónica? ¿Sabes Frieder Butzmann? Es música alemán, y algunos dicen que es el mejor músico alemán del momento, música alemán. ¿Qué instrumento? ¿Es free jazz? No, 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 es música electrónica. Es música electrónica, Frieder Butzmann. Frieder Butzmann. I've heard the name, yes. He recorded at a censor label. Yeah, the name, I know the name. But I'm not familiar with the music. No, conoce el nombre, le suena el nombre, pero no tiene mucho contacto con la música que hace, no le... Es un músico muy limitado, realmente, es en un núcleo muy reducido. ¿Qué opina de la música alemán actual? What do you think about actual German music? Yeah, I think that is the electronic medium is such a wide spectrum. It's like when film was invented. Dice que la música tecno, por ejemplo, ahora mismo es como un boom, ¿no? Como cuando se inventó el cine, por ejemplo. It's like really the invention of the cinema, the moving pictures, moving pictures. Sí, está diciendo eso, que realmente actualmente es como el boom de eso, de cuando se inventó el cine en movimiento. ¿Y Düsseldorf sigue siendo la capital de la música electrónica o hay que irse a otra ciudad? ¿Es still Düsseldorf the center of the techno music or do you have to go outside Düsseldorf to another city? No, Düsseldorf is more like an industrial and office city. It's not a musical city. No, Düsseldorf es una ciudad mucho más industrial y de oficinas que una ciudad musical. So you have to go outside Düsseldorf to find... No, our music represents the industrial and... Sí. Pop, 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 pop. ...y de la ciudad de la música, así que vamos a seguir un poco por sus terrenos. Él conoce artistas que también trabajan en la simplicidad musical, como Franco Batiato, que por otro lado de simple no tienen nada. Sí, ¿sabes otro artista, por ejemplo, Franco Batiato, que hizo lo que se llama musica mínima, pero no es realmente música mínima. Es una música difícil, pero parece que es mínima. ¿Tienes decir algo así? Sí, pero creo que hoy, en todos modos, hay mucha música de todo el mundo. Quiero decir, te llegas en la mañana y hay música de la radio, de la media, de la televisión, de todo el mundo. Así que creo que lo que intentamos es un esfuerzo muy concentrado, o incluso el silencio, y dejar las notas que puedes dejar. Sí, opina que hoy en día realmente es muy difícil esta historia de la música, porque desde el punto que te levantas hasta que te acuestas, oye música en todas partes, en la radio, en cualquier medio, en la televisión. Entonces, piensa que lo que tienes que hacer, lo que tienen que hacer, por lo menos ellos con respecto a la música, es olvidarse de las notas sobrantes. Ahora vamos a hablar de un tema un poco más general. ¿Qué es lo que, qué música le interesa dentro de lo que se conoce normalmente en el mundo de la música actual, del pop actual? Talking about the normal pop in the world, what kind of music are you interested in? Oh, I'm more interested in, to me music is like ethnic, uh, anyway. What we play is like ethnic, industrial, or folks music, and so to me every music that's representing a living situation, or an ethnic, cultural situation, is what I'm interested in. Para él la música significa, como si dijéramos, una raza, ¿no? Entonces, en lo que está realmente interesado es en cualquier música que represente lo que lleva consigo cualquier tipo de raza, de clan, de clase. Entonces, o sea, un modo de vida, cualquier música que lleve envuelto todo ese modo de vida. Sí, bueno, ha utilizado el termo étnico, que es, sí, el tema étnico es el tema polémico, el que estamos utilizando tanto y que parece que es una salida para la música, pues que al menos nosotros estamos apoyando, ¿no? Eso de la etnia, el rock étnico y compañía. Y, referido a la música española, ¿conoce alguna cosa? La etnia española. Now, talking about Spanish music, do you know anything about ethnic Spanish music? No, 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 no. No, not too much about the living, I mean, today living Spanish music scene, I don't know, unfortunately, very much about. No, es que realmente no conoce mucho de la música española, y nada que tenga que ver con la música étnica española, nada de... Porque también no he estado aquí, pero yo he estado... We go and work in New York once in a while, and there's a Spanish or Latin, developed Latin Spanish music ethnic scene. You haven't seen it. You don't even... No, scene. I mean, that's alive. And I've been more like... So I can... I know more about that than... A scene. A scene. Scenery. ¿El scene? Quizás escena. La escena. Ah, la escena. Sí, el panorama. Sí, está diciendo que... Claro, es que está diciendo que en España realmente él no ha estado, no ha vivido, no ha compartido, pero que sin embargo ha estado en América, no en Nueva York, y ahí ha podido ver un poco más de toda esta... Exactamente. Sí, es que no ha tenido que decir ya con sí. Sí, donde hay un nivel rítmico rítmico muy elevado, muy fuerte. ¿Dónde pasa más tiempo el grupo Kraftwerk? ¿En Düsseldorf, en Nueva York o dando vueltas por el mundo? ¿Dónde spend most of your time in Düsseldorf, New York, around the world? Sí, combinación. La mayoría de la vez en Düsseldorf es como nuestra base de casa, porque hay un estudio de Clean Clank, pero luego viajamos y cuando... ¿Te moviste a Nueva York? Sí. Básicamente están en Düsseldorf como si fuese su hogar porque tienen el laboratorio de Clean Clank, pero que también combinan esta base, Düsseldorf, con Nueva York, y bueno, moviéndose por todo el mundo. Y las voces que se oyen en español en el último disco, ¿también las has hecho en la computadora? Spanish voices on your last record. ¿Has been done by the computer? Sí. A combination. We did some human voices. I did some singing in Spanish. And then we have also a Spanish program for the computer, so that the computer can sing in Spanish. Fue una mezcla, porque por lo visto él ponía algunas voces, pero luego, sin embargo, la computadora fue programada con algunas voces también en español, y lo mezclaban. Unas voces de él, otras voces de la computadora, así que una mezcla de los dos. Humana, voz humana y voz de computadora. Está bien. Otra. Otra. People are actually scientists are working on... On programming that computer can read human speech. Está diciéndonos que actualmente, por ejemplo, hay científicos que están trabajando en programar a las computadoras de manera que puedan leer lo que los humanos hablan. So you can do a dialogue with the computer without typing. Ya, así que de manera que puedes conversar con la computadora sin escribírselo previamente. El tema del nuevo disco, ¿no? This could be listening to your new record. Maybe. ¿Qué papel juega Emil Schultz en la labor del grupo? What does Emil Schultz do in the band? Oh, he's no longer with the band. He lives in Middle America. He used to work with us in the 70s when he was living in Düsseldorf. Actualmente ya no trabaja más con ellos. Trabajaba cuando, en los años 70, cuando ellos trabajaban, cuando estaban en Düsseldorf, pero ahora vive en América. Así que no está ya más con ellos. ¿Y qué diferencia encuentran entre la escena cuando ellos surgieron en el año 70 con Conrad Schnitzler, Tangerine Dream, con toda esta gente, y ahora la nueva escena del rock alemán, bueno, el rock alemán o la música alemana, si encuentran muchos cambios, si es más interesante esta vida, más excitante, esta década, ¿qué opina? How do you feel the differences when you, let's say, were born as a band, with bands like Tangerine Dream as opposite to you, and now that there are more modern bands, pop bands, how do you feel the differences? You mean from the 70s to the... Yeah, from the 70s with the old bands, and from now with the new bands. Not only the bands, also the scene. How is the feeling in the 70s and now in the 86? Do you think it's the same? No. I think it's... It has changed. I think in the 70s, in general, electronics was more... intellectual only. The only recalcado, o sea, solamente intelectual. Sí, en los 70s por lo visto, la música técnica era únicamente intelectual. And now you think it's more popular, or? Yes, and I think we never liked that anyway. The 70s. Oh, the popular. No, the 70s. You never liked the exclusive music? Being exclusive music. Electronic music being synonym, exclusive intellect. Ajá, so you prefer now. And we tried to break this in the 70s. Ah, nunca... La verdad es que nunca le ha gustado lo que pasaba en los 70, porque para el 70, años 70, significa... O sea, música técnica, tecnológica, significa igual a música intelectual. Entonces, lo que ellos intentaban en los años 70 era romper esta barrera de música selectiva. Yeah, we... We... I think we worked on bringing in other... Aspects like psychological aspects or physical aspects or mechanical aspects, machine aspects, dance, pop, proletarian, cultural impacts, toys, games. Están intentando meter conceptos nuevos dentro de su música como psíquicos, bueno, todo, todo, todo y por aspectos nuevos. Yes, I think in the 70s electronic was it was taboo, like had built up very big walls of taboo around it. Ajá. No singing, no speech, and I think we brought... We brought out, like we work with pocket calculators or all kinds of, you know, from toys to complicated computers, and I think electronic music nowadays is open, and like the Hispanic or Puerto Rican guys when they play in New York, electronics, there's a street, take electronics from the universities to the street. Lo que les pasaba a ellos era esto, que en los años 70 era una música totalmente selectiva, ellos estaban en contra de esto, intentaban que la música dejase de ser, por decirlo así, elitista, o por lo menos intelectual, su tipo de música, lo intentaron popularizar un poco más y ahora se ha convertido en una música que está más a nivel de todos los grupos nuevos que pueden hacer cosas con las computadoras, de hecho, ya la palabra computadora no asusta a la gente como asustaba en los años 70 ya todo el mundo tiene sus calculadoras de bolsillo, sus muñecos calculador, con ordenadores y tal, o sea, ya es una palabra más normal, no es tal. Han utilizado técnicas cotidianas asumidas en la tecnología de los 80, más o menos. Y bueno, ahora la pregunta complicada, porque en España está muy de moda lo de la música de la nueva época, la New Age Music, ¿qué es lo que le dice a él New Age Music? New Age Music for you, what is the meaning of New Age Music? New Age, New Age. 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 Well, this is more development of one side, like, like the, maybe the more metaphysical or more, 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 religious, religious, religious or spiritual side, where, where we try to bring in also physical, like what we have been talking before, where we brought in the physical sides, like, say, the robots, or black humor, or black humor, so I think it's all part of electronics now being more wide, yeah, wide, from New Age to scratch, to, to dance music, to pop overall, I think. It's called It's called it's called It's called It's called religion, it's called un type soccer, like, but that it it's called It's called It bailables, música que puede ser hecha como si dijéramos por robots pues se iba extendiendo, se iba abriendo, abarcando más terreno Sí, lo que en un principio era metafísico y era espiritual, ahora mismo abarca cualquier tipo de terreno comercial dentro de la música electrónica, más o menos me ha parecido deducir eso. Ellos tienen algo que ver con la New Age, ¿se la aceptan o la rechazan? ¿Y te acuerdas con la New Age? Sí, me gusta que la electrónica hoy no es más intelectual concert music pero se desarrolló en la New Age territorios espirituales se desarrolló en la calle urbana en la calle se desarrolló en las claves de danza la música electrónica son todos los días Sí, estaba diciendo que al revés que a él le encanta que esto no sea solamente para un sector sino que se vaya metiendo por todos los diferentes caminos como puede ser cualquier discoteca cualquier cualquier camino en la vida normal de las personas que se vaya introduciendo por todas partes o sea que están de acuerdo con ella Me da la sensación de que ellos prefieren más la discoteca que la búsqueda estética de algo metafísico o de cierto tipo de religiosidad o sea que a momento su cosa no hay ni competición ni comparación ni nada en cada momento lo suyo Si abres tus oídos tus ojos si te abres al mundo siempre oyes músicas y sonidos por todas partes hermoso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!